¡Vamos! Donde sea que estemos, llevamos una pizca de tierra nosotros. Somos hijos de nuestras tierras ancestrales. Aunque nuestros tropiezos se escriban sobre la piedra más destacados, no quita el valor de los esfuerzos hechos de corazón. África, un corazón que late para su gente, su pueblo. Un pueblo que comparte su alegría, su historia, su herencia. Entregamos cariño, entregamos pasión. Encantamos por lo que somos. África, para el que se ha preguntado y decide si no repuesto. El que quiere probar, pero no se atreve. El que ha ido y volvió el nostálgico. El que se enamoró y desea volver a enamorarse. Para el que quiere aprender, para el siguiente. Para todo aquel que es curioso y dispuesto a recibir esta cultura vendedora, tradición en cuenta en magia. Aquí está Kuna Matata. África en la palma de sus manos. África en la palma de sus manos. Tienes con el que está elevado. África en la palma de sus manos. 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 Hola, buenas tardes. Somos la agrupación cultural africana Hakuna Matata más Yoliva. El trabajo que estamos presentando esta tarde son ritmos tradicionales de la costa oeste de África. Se celebran en países como Guinea, Burkina Faso, Mali, Costa de Iborí, Senegal. Son ritmos tradicionales para celebrar distintas festividades como pueden ser bodas, cosechas, nacimientos, funerales. Esperamos que sea de su agrado. Grande San Joaquín, viva la cultura. No, no, con artistas, con artistas ya tampoco corres. Me la ha muerto. Ay, te pedí de vuelta. Ya, ok. ¡Gracias! 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 Vamos a dedicar esta presentación a una persona que nos dejó hace poco, un gran percusionista chileno, Manguá, que está allá arriba, mirándonos. Grande Manguá, esto va para ti. ¡Gracias!